¿Qué es el tema de la corrupción? Es el problema para mí mayor del país, con todas sus implicaciones, fundamentalmente en la impunidad. Hablaste en particular del verticalismo, de una forma de organización política muy tradicional del Estado de México, donde todas las órdenes vienen de arriba a abajo, donde todos los estamentos y niveles de gobierno están supeditados a una voluntad central, y del corporatismo como método de control. Pero también hay que recordar que la rápida organización del Estado de México, sobre todo en la parte de Oriente, se sube una cantidad de concesiones y de contubernios infinitos, de donde salieron los famosos casicazgos, que cambiaban los municipios y quedaban los presidentes municipales, los ayuntamientos, y quedaba la misma gente atrás. ¿Cómo combatirías tú este tema central de la corrupción? Yo creo que lo que está en disputa en este proceso no solamente es quién gobierna el Estado de México, sino si hay realmente posibilidades de cambiar el régimen político en el Estado de México. Y esto implicaría tres transformaciones profundas en el Estado. Uno, eliminar este verticalismo de la autoridad que condiciona y subordina prácticamente todos los niveles de gobierno en la entidad, desde el propio Congreso del Estado hasta cada uno de los municipios, y que tiene que ver con una práctica que surgió en 1942, cuando tras el asesinato del gobernador Zarate Albarrán, pues se impone a Isidro Favela, llega Alfredo del Mazo Vélez como tesoro del Estado, e inicia los primeros cañonazos de 10 mil pesos para controlar a los diputados, 10 mil pesos de aquellos entonces, para controlar a los diputados del Congreso local. Y de ahí se inicia toda una práctica en donde el control de los recursos públicos del Estado a través del Congreso y la centralización de los recursos hacia los municipios implica la subordinación total de los municipios a lo largo de los años e incluso el control de los presidentes municipales de la oposición hacia el gobernador. El dinero como elemento de control. Llegando a extremos, el Estado de México, los diputados del Estado de México tienen un programa de obras como tales, reciben recursos para el desarrollo de obras públicas, para tener cemento, para tener varilla, para hacer construcción, lo cual es el extremo, el mejor reflejo de este mecanismo de control. El segundo es la estructura clientelar y corporativa, que indudablemente es la cultura del condicionamiento de los apoyos de los programas sociales a la subordinación, al PRI, al gobernador, al diputado local, al cacique, grupos sociales, locatarios, transportistas, etc. Y el tercero es esta asociación entre el poder público y los negocios. Esa lógica del profesor Carlos González, de político pobre, pobre político, se volvió una máxima donde se asume el gobierno con una visión patrimonialista donde se pretende hacer negocio al amparo del poder público. Y ahí viene la otra estructura de control político, desde las concesiones del transporte público, donde se fragmentan las rutas para que cada quien tenga su pedacito del negocio, por eso es tan caro y tan malo el transporte público en el Estado, porque se asocia a los intereses del PRI, y desde ello hasta las autopistas, las carreteras, las ferias de los pueblos que se entregan como parte de las prebendas políticas a diputados, a presidentes municipales o a miembros del PRI, en todos los estratos donde hay negocio, ahí siempre hay una intervención de un político. ¿Cómo combatirlo? A este político que mencionas, que fue muy célebre, se le atribuó otra frase que decía, en política lo que se compra con dinero es muy barato. Todo es barato en política cuando se compra. Bueno, que es otra de las prácticas, y que la están tratando de aplicar ahorita, y después de repente cómo llega un expresidente de Capulhuac a ser parte, se lo jalan para la campaña del candidato del PRI, aunque luego también se ha hecho algunos favores, ya se llevaron a personajes muy importantes como Juanito, y a otros dirigentes como René Arce y Víctor Hugo Sirigo, que ya hace mucho tiempo que se habían ido, e incluso habían estado con el PRI ya en Guerrero, lo cual es una buena señal, porque ya también perdió el PRI. Entonces, van salados. Pero sí la cooptación y la corrupción es una lógica de gobierno. Con dinero todo se compra, con dinero todo se corrompe. Ahora vamos a ver los instrumentos. Tú has coincidido en varios momentos de tu carrera con una tesis que sostenemos que se necesita reformar el andamiaje institucional del país. No basta cambiar tampoco a un gobernante corrupto por uno bueno. ¿Con qué instrumentos dispone? En primer lugar, estás de acuerdo conmigo que debe haber órganos autónomos, porque si no es un verticalismo generoso frente a un verticalismo corrupto, pero no acabamos de resolver. El tema de la división entre los poderes, el de la relación entre los municipios y la autoridad del Estado, y el tema de los órganos autónomos para defender los derechos de las gentes y hacer justicia. ¿Cómo les ves? Por supuesto. No basta solamente un gobierno honesto, tiene que ser un gobierno eficaz, un gobierno con capacidad de ejecución de las cosas, pero un gobierno con una forma de relación distinta con la sociedad. Y para romper este divorcio entre el gobierno y la sociedad tiene que haber cambios importantes en las instituciones públicas, en los ordenamientos legales y en las formas de participación. Por supuesto que hay que dotar de una verdadera autonomía al municipio en primer lugar. Los municipios dependen casi en el 100% de sus ingresos de las participaciones federales y locales. Mientras no haya autonomía financiera de los municipios, va a haber subordinación. Una primera reforma es la descentralización del poder económico y dotarlos de atribuciones reales a los municipios. No solamente el predial, sino las actividades económicas. Y las participaciones federales que siguen siendo la fuente principal de ingresos. Y que las controla el Estado. Exacto, las controla el Estado. El segundo, el Congreso. El Congreso tiene que ser realmente un Congreso autónomo, donde no se controle a los diputados a partir de los programas de obras que se le entregan desde el Ejecutivo. Hay que romper esa cadena, esa corrida de transmisión que subordina y condiciona indudablemente la iniciativa de los legisladores. Hay que atender también al Ministerio Público, a la Procuraduría de Justicia. No pueden seguir siendo empleados del Gobernador. Hay que dotar de autonomía al Ministerio Público, a la Procuraduría de Justicia. ¿El electo popularmente como en Estados Unidos? Yo creo que hay varios mecanismos. Puede haber desde la elección directa del procurador o una elección indirecta donde haya mayoría calificada en el Congreso, a iniciativa de los diputados, no del gobernador necesariamente. O de las organizaciones civiles que puedan participar directamente. Academia. Y hay que acabar, por ejemplo, con todos los mecanismos de control corporativo. Porque, a ver, hemos hablado mucho de impulsar la democracia directa para facilitar la participación ciudadana. El plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, la iniciativa popular, las candidaturas independientes para romper el monopolio de los partidos. Pero aún logrando esa reforma, si no se rompen los mecanismos de control corporativo a partir del manejo del dinero y del control político, de nada sirve. Porque las corporaciones serían las beneficiarias de estas reformas. En primer lugar, en el largo tiempo que tiene ser gobernado por un partido, el Estado de México, siempre ha dispuesto de mayoría en el Congreso. Con alguna excepción, la del 2006. La del 2006. 2005, perdón. Ahora, en las cifras electorales actuales, se vería un escenario semejante al que hay a nivel federal o en otros estados de la República. Habría que conformar una nueva mayoría, una mayoría democrática. Como lo hicimos a nivel federal en el 97, ¿te acuerdas? Exactamente. ¿Qué harías al respecto? Yo creo que hay que conformar una nueva mayoría, pero tiene que haber también una nueva forma de hacer política. De nada sirve una mayoría que actúe de nueva cuenta unilateralmente reproduciendo las prácticas que hemos criticado. Sería plural. Tenía que construirse un acuerdo básico de gobernabilidad desde el Congreso para poder lograr estas reformas. Evidentemente, quien gana la elección va a tener mayoría en la próxima elección local del Congreso, aunque no se replica. Hay que recordar que solamente vamos en la elección de gobernador y puede replicarse esta presencia en la elección local del 2012, que además va a estar asociada a la elección presidencial. Va a tener una dinámica totalmente distinta. Pero sea cual sea el escenario, se requiere llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el Congreso para hacer estas reformas profundas. ¿Y tú pensarías en reformas profundas a la Constitución del Estado? ¿Todo lo que estás diciendo implica o en una nueva Constitución? Esta Constitución se ha venido modificando paulatinamente, de manera gradual, sin una visión integral, integradora, y menos atendiendo los profundos cambios que ha habido en la entidad. Esta es una entidad donde ya el 81% de su población vive en dos zonas metropolitanas, donde el campo tiene no solamente un gran potencial productivo, sino tiene la presencia de grupos y pueblos originarios que han sido excluidos del desarrollo de la entidad. Hay que replantear los términos, no solamente el desarrollo de la entidad, sino toda la visión conceptual de las instituciones que deben regir hoy en los cambios que ha habido en la entidad. Una de las ideas que están manejándose allá en varias entidades de la República, como en Chiapas y en Oaxaca, y ahora en el Estado de Guerrero hay un proyecto, y que está presente en el último trabajo que hicimos en 2007 sobre el federalismo mexicano, está que puedan agruparse los municipios contiguos en asociaciones, que les den más fuerza, que combinen sus recursos naturales, que atiendan conjuntamente a servicios públicos. ¿Tú estarías por la idea de constitucionalmente crear regiones en el Estado? Yo creo que hay regiones que deben integrarse. El concepto de zona metropolitana, como existe actualmente, no es suficiente para mejorar la coordinación. Creo, por ejemplo, que hay una asociación intermunicipal para agrandizar un buen ordenamiento territorial en el crecimiento de la zona de Toluca y Metepec, que está abarcando Sinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, San Mateo Atenco, y tienen una dinámica de crecimiento muy similar. ¿Cuántas regiones habrían? ¿Está una docena? Yo creo que en este nuevo concepto de regiones habría que romper las regiones tradicionales. Exacto. Incluso no es suficiente solamente en la zona metropolitana del Valle de México, donde está el Distrito Federal, 59 municipios del Estado de México, uno del Estado de Hidalgo. Hay microregiones dentro de esa propia zona. Así es. Es el oriente del Estado, la zona metropolitana norte, un asunto muy peculiar entre los dos municipios que colindan, Necatepec, Inés, Agualcóyotl, junto con Tecama, Tezcoco. Hay que ver microregiones ahora para buscar otras formas de asociación y de participación entre los municipios, indudablemente. Vamos a un nuevo bloque y nos quedamos con esta idea. La manera de resolver los problemas a nivel de micro y medio regiones y a nivel de conurbación metropolitana. Ese es un tema que me parece fundamental. Vamos a otro bloque. ¡Gracias!